Te mencionan en los siete, Rodolfo, no puedes decir nada, ¿verdad? Estas horas. Dinos lo que puedas decir, hombre. Sí, pues que voy a esperar, que estoy, esperaré la decisión de movimiento, pero que no me distrae. Y eso no me distrae en las tareas esenciales que son cumplir con los programas federales de bienestar en Tamaulipas. ¿Qué piensas de las encuestas, mi querido Rodolfo? Vamos a decirlo en abstracto. ¿Son engañosas? ¿Son un norte? ¿Son una brújula? ¿Una fotografía? ¿O simplemente es para que se lo crean los ilusos? Mira, les voy a comentar dos cosas. Yo hice un diplomado en encuestas en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. El diplomado duró dos años. Había un maestro, el mejor maestro que tuvimos, empezaba la clase diciendo, miren, no hay nada más viejo que la encuesta de ayer. Uno. Dos. Una encuesta es una fotografía del momento. Si quieren tener la secuencia, tienen que tener varias encuestas. Y tres. La encuesta no es la realidad, es la percepción. Cierto. Entonces, con base en eso, yo les diría, sí son útiles, por supuesto que son útiles. Son como una brújula, pero son percepción, no realidad. Recogen la percepción de un momento determinado, pero no son la... Un momento determinado, pero bueno, ese techo es una noche a nadie. bir compañero, y hay una peer